El nuevo capítulo de Rezero llamado Una reunión entre rúgidos nos deja ver los preámbulos de las batallas finales, pero sobre todo podemos ver varias discusiones interesantes. Empezando por Ran pidiéndole ayuda a Emilia, después Roswell con Emilia y por fin vemos cómo es que Subaru piensa acabar con Elsa, haciéndole enfrentarse con Garfield. Así que comencemos. Este episodio empieza justo en donde nos quedamos en el anterior, después de que el Marqués Senegara acceder a la petición de Subaru de rendirse. Lo que ocurre es que Natsuki se da cuenta de que pues no cuenta con él y en realidad no tenía mucha idea de cómo detener el ataque a la mansión si no era con su ayuda. Podemos observar más de cerca la evolución de Garfield o sus cambios de actitud, ya que deja en claro que a pesar de que no haya sido de utilidad el hablar con Roswell, le fue bastante gratificante escuchar a Subaru hablar de ellos más allá de ser simples herramientas. Dejando en claro que el vínculo que los tres tienen es algo real y que no existen intenciones ocultas. Pues resulta que el rubio es la clave para ayudar a la gente de la mansión, ya que a pesar de que se nos haya dado a entender que no podía salir de la barrera porque su padre era diferente al de Frederica y su porcentaje de sangre mestiza era diferente, lo cierto es que no tiene ningún problema para salir de ahí. De hecho, ahora que lo pienso, Equipna ya en medio nos había dicho que no había problema si él salía. En el capítulo en el que Subaru la confronta sobre abandonar a Beatriz, ella menciona que Garfield le tiene miedo al mundo exterior y que por eso no sale y no avanza, pero nunca hace mención de que no puede salir. El plan es el siguiente, ellos tres van a la mansión mientras que Ram se queda para recibir a Emilia. Ojo, todo esto es mientras Emilia sigue llorando o bueno, intentando controlarse después de hacer la primera prueba. Vemos que Garfield ya no tiene reparo en mostrarse tal cual y como es, y deja de aparentar ser alguien más duro y rudo, ya que cuando Subaru dice que él es como un torbellino de vientos impredecibles, Garfield se emociona y lo podemos ver en este fotograma. También en la parte trasera vemos que lleva una especie de muñequeras o más bien mangas que serán el complemento perfecto para pelear contra Elsa. Natsuki ya se consiente a todo el pueblo de lo que ocurre, de hecho esta no es la primera vez que ellos colaboran en el plan, la primera vez fue cuando Garfield los terminó matando a todos, pero bueno. Lo interesante es que ellos mencionan que se enteraron por el encargado de asuntos internos, pero ni Otto, Subaru ni Garfield entienden a qué se refieren, pero eso no parece importarles mucho ya que de inmediato parten hacia los dominios Roswell. Esta escena representa de una manera bastante buena la evolución que gracias a Dios ha tenido Emilia, ya que sale de hacer la prueba y solo se encuentra con Ram, de hecho a la medio elfa le dejen claro que sí está molesta porque Subaru no se encuentra ahí, al punto de dudar si la ama de verdad, a lo que la chica de cabello rosado le dice que eso es cierto y que lo mejor es que se estabilice, la Emilia de la primera temporada o de la primera parte de esta temporada se hubiera enojado y se hubiera puesto a llorar. Pero vemos a una Emilia mucho más serena y calmada, dejando de lado su impulsividad. Ram le confiesa a Emilia algo que como espectadores ya sabíamos, que siempre la había considerado débil y que prácticamente solo se inclinaba hacia ella porque pues jerárquicamente dentro de la mansión es su superior, pero no lo hacía porque de verdad lo sintiera. Esto me pone a pensar que el hecho de que Rem no esté esta temporada terminó siendo beneficioso para Ram como personaje, porque de alguna manera el desarrollo se centró más en ella, así como en la primera temporada exploramos los sentimientos que tenía su hermana de cabello azul. Aquí podemos ver más allá de la actitud ruda o indiferente que mostraba Ram ante Subaru. Obviamente Emilia cuestiona a la de pelo rosa sobre por qué ayudarla si le acaba de decir que la consideraba una inútil. Bueno, pues resulta que el Ram lo que quiere es que Emilia saque a Roswalt de algo a lo que ella llama el espejismo de la bruja, lo cual es esta obsesión que el marques siente por Equidnages de hace ya 400 años. Pero aquí viene una parte que me parece interesante. Podemos ver cómo en las cejas de Ram de verdad su cara expresa preocupación o bueno, expresan algo. Pero la cara de Emilia es completamente de decisión, de hecho se parece a la cara que puso Subaru cuando le dijo a Roswalt que hicieran la apuesta. Lo que Ram le pide es que salve a Roswalt colocándose en el trono, es decir, ganando la elección real, que en realidad tampoco tendría mucho sentido porque ese es el objetivo de Roswalt. Además es algo que no depende completamente de Emilia, depende de mucha gente externa. Pero el caso es que Emilia acepta la petición de Ram reconociendo que es la primera vez que esta sirvienta le pide algo. Y si a eso sumamos que ahora sí la ve como una superior, de alguna manera es una forma en la que Emilia puede consagrarse ante Ram que es alguien útil y que pueda hacer uso de sus capacidades. Lo que ocurre es que Roswalt llega a la escena para felicitar a Emilia por superar la primera prueba. Vemos cómo es que se supone que ahora él es el malo debido a la cara que pone Ram, pero vemos a Emilia que ya no duda en mostrar su magia o usarla ahora que Pac ya no está. Esto es algo que me ha rondado a la mente desde hace un tiempo. Se supone que Roswalt convenció a Emilia para volverse candidata y demás, pero pues prácticamente todo lo que hacía o hizo era manipulación. Es por eso que en la primera temporada Emilia es demasiado pasiva, pero en esta parte de la segunda vemos que Roswalt intenta hacer lo mismo. Como si no quisiera que se diera cuenta de cómo él es quien ha hecho funcionar las cosas e intenta convencerla diciéndole que él y Subaru son iguales, porque les imponen los ideales que ellos quieren a las mujeres que aman. También le deja en claro a la medio elfa que la única razón por la que hace todas esas cosas es porque solo sabe hacer que los demás la aprecien si cumple sus expectativas, lo cual es cierto. Pero a Emilia le deja en claro que Subaru y él no son iguales, porque él no le impuso ningún ideal, más bien la motivó a seguir adelante y superarse, pero también le remarcó que era una fanfarrona y que en general era una mujer difícil de tratar en muchas ocasiones. Esta parte del discurso de Emilia es parecida a la de cuando llegó al bosque de Elior para enfrentarse a la prueba real, cuando le dice a Ekidna que es una bruja y que no piensa doblegarse ante otra. Roswalt le dice a la medio elfa que sus planes se han desviado y que lo mejor es abandonar la elección real, pero Emilia le dice que no lo haga porque han avanzado mucho como para tirarlo por la borda. El marqués también le dice que esas actitudes son de Subaru, pero lo importante es que desafía a Emilia sobre qué es lo que piensa hacer. Y si a eso sumamos que se supone que según Ram la única manera de salvarlo es colocarse en el trono, en realidad era parte de una manipulación hacia Emilia para que terminara las pruebas. Pero no es como que todo sea actuación, ya que los deseos de Ram de salvar a Roswalt sí son verdaderos, lo fue la manipulación de hacerla entrar al santuario para hacer las pruebas de nuevo, porque así él podrá activar la nieve y que los conejos aparezcan. La sirvienta de cabello rosa recuerda la razón por la cual se unió a Natsuki y los demás, se supone que era para cumplir su deseo, el de salvar a Roswalt. Pero a estas alturas no me termina de quedar claro si el tema del espejismo es algo real o algo metafórico, porque bien podría ser un hechizo o algo que Kidna haya sembrado en Roswalt hace mucho tiempo, pero creo que va más enfocado en que se trata de su obsesión. De hecho aquí nos enteramos de que fue Ram la que pidió encargarse de Garfield. Ah, porque todo este recuerdo ocurre antes de que lo derroten, es decir, antes del beso de Subaru y Emilia. En esta parte se nos muestra que los deseos de Ram son verdaderos y que ella espera acabar con Roswalt o matarlo. Bueno, en realidad de este último no estoy muy seguro porque en ocasiones el marqués menciona que le dejará hacer lo que quiera con su cascarón vacío. Entonces, ¿qué ocurriría con su alma? Supongo que ir a del dueño de los dominios es abandonar ese plano para irse al que se encuentra en Kidna y así poder estar con su amada. En esta parte del capítulo de nuevo podemos observar el tema de lo de las cejas. Así como las de Emilia expresaban decisión al entrarse de la petición de Ram, aquí la sirvienta de cabello rosado expresa lo mismo, ya que en temas teóricos ella es la que mejor conoce a Roswalt y por ende es la mejor arma para derrotarlo o su mayor debilidad. Nos enteramos de que Ram también conoce lo del libro de la sabiduría, es decir, el evangelio que se supone que sí muestra el futuro correcto. Pero hay una parte interesante. En un diálogo Roswalt menciona algo sobre el último enfrentamiento con Subaru, lo que deja en claro que entonces esta pelea será la que lo decida todo. El marqués se encuentra confiado porque pues todos sabemos que Ram no es ni de cerca rival para él. Le remarca también a la de pelo rosa que escogió el peor momento para intentar acabar con él, porque si se hubiera esperado un poco más lo agarraría desprevenido porque para hacer que caiga nieve debe concentrarse y manejar muy bien el mana, por lo que eso hubiera sido su mejor oportunidad. En ese momento la sirvienta de cabello rosado revela su as bajo la manga, Pak, el cual se encontraba en una piedra que le había dado Subaru. Con todo y que parezca que tiene intenciones ocultas, las verdaderas motivaciones de Ram de verdad son sacar a su amo del sesgo. Mientras tanto en la mansión vemos como es que Frederick ha sostiene una pelea con Elsa mientras intenta proteger a Petra. De hecho, creo que quizás lo más irregular de esta temporada ha sido el tema de los ataques de Elsa, porque la primera vez que atacó el sol estaba cayendo, después parece atacar más temprano, y ahora ataca en la noche. Quizás de alguna manera Roswalt le avisó que ya era el momento correcto para atacar. Ella deja en claro que sus objetivos son tres, Petra, Frederica y Beatriz, porque pues ya no se acuerda de la existencia de Rem. En toda esta pelea y parte del final del capítulo, en ningún momento vemos a su ayudante. Esta escena de Petra huyendo para que no la mataran me recordó bastante la de la primera noche de Subaru en la mansión, cuando Rem termina cortándole el brazo. La diferencia es que a Petra sí llega nuestro protagonista a ayudarla. Es así como vemos el reencuentro de los dos hermanos, los cuales se sorprenden por diferentes motivos. Garfield por ver a Frederica más grande que él, y Frederica por ver la actitud de su hermano y el hecho de que haya decidido salir del santuario. El rubio le aclara a su hermana que él va a encargarse de Elsa, y que no se preocupe, que viene bien equipado y que obviamente no va a ser derrotado. Así que todo lo que tiene que hacer es tomar a Rem y salir de la mansión lo antes posible. Y por último vemos cuál era el objetivo real de Natsuki, convencer o forzar a Beatriz para salir de la biblioteca porque pues necesita su ayuda y para que Elsa no pueda matarla. Eso ha sido todo por el capítulo de Re Cero de esta semana, el cual prepara todo para que veamos cómo es que se desarrolla la última batalla de esta temporada. Por lo que sabemos habrá dos peleas, la de Ram y Pac contra Roswell y la de Garfield contra Elsa, aunque bien podríamos ver a Beatriz contra Maile. Recuerda que esos videos solo están hechos con la información del anime, no he leído las novelas y no pienso hacerlo, así que si vas a dejar un spoiler, dejo una advertencia. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte, y nos vemos en la próxima. Adiós.